Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un teléfono marca Lanix Este proceso va a borrar tus archivos, tus cosas, ya que el teléfono va a quedar limpio como nuevo Completamente restablecido a su estado original Este proceso gente, después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono Este proceso no borra, no quita la cuenta de Google, es un proceso distinto que yo ahorita te voy a platicar Para hacer este proceso del hard reset gente, es como para darle mantenimiento a tu teléfono Y para hacerlo el teléfono debe estar completamente apagado Y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltarlo Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido Y continuamos presionando botón de bajar volumen Soltamos el botón de bajar volumen Aparece este robot Para que aparezca el menú oculto el cual vamos a ocupar Vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido o power Y rápidamente presionamos botón de subir volumen Soltamos botones Aparece este pequeño menú Con el botón de bajar volumen Nos desplazamos hasta la palabra WIPI Data Factory Reset Y vamos a presionar botón de encendido Nos desplazamos a Factory Data Reset Y presionamos botón de encendido Y comenzará el formato o reseteo del teléfono Listo gente, ya hemos terminado Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido Yo en mi caso pues lo voy a apagar porque sigo explicando el método En tu caso el teléfono se apaga, vuelve a iniciar Va a demorar unos 10 minutos en arrancar Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando finalmente inicie se mostrará el asistente de bienvenida Allí te vas a conectar a internet Y enseguida le vas a poner tu cuenta de Google a tu teléfono El correo o la cuenta de Google es el correo que le pusiste a la aplicación de Play Store Si de plano olvidaste ese correo lo que tienes que hacer ahora es quitar la cuenta de Google El cual consiste en un proceso muy distinto a este Para eliminar la cuenta de Google Yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google a este tipo de teléfonos Con Android 11 Me los puedes pedir en los comentarios Con gusto te los comparto Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación Los métodos se te van a enviar vía WhatsApp Bueno gente nos vemos no olvides apoyar al canal